¿Qué es el anuncio? Bien, así me pago el DisplayPort, que no sé si no Ay, 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 ay Ay, 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 ay No lo maté Dale, perro de mierda Salió tan bien la primera run que ya no lo creo a superar eso, ¿verdad? Sacándolo del gato, que fue por distracción más que por jugar mal Uff, hipervelocidad Mm, claro, eso ¿No? No, 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 no Ven, ahí viene el triancio Mirá, nuevo récord Sí, lo vi, está interesante Aunque me parece R4 ¿No? Me gusta R4 Parecía un poco flashero lo de la motosierra Con el cuchillo Yo le sacaría Y los parry, los parry y lo de la motosierra se lo sacaría Después lo otro, bueno, es R4 Parece que van a ser fieles Aunque no me gusta que metan Dicen que El alcalde va a ser como un Mr. X Que te persiga Ya está, ya me cansé Que le pongas un sombrero Y que te persiga como Mr. X Ya lo vi en R7, en R2, en R4 No, en R3 En Village Ya está, ya me aburrí de eso Estuvo interesante cuando Estuvo interesante en R2 y en R3 Ya en Village me aburrió Que la vampira te persiga Otra vez ahora en R4 Es como Ley Ponerle un sombrero y te persigue Todos reciclaron el mismo movimiento Que hacía Frank No, ¿cómo llamaba? No era Frank El del R7 Ay, ¿cómo llamaba el de R7? El viejo Tiene speedrun No puedo pensar, boludo Estoy pensando ¿Qué tengo que hacer ahora? Si alguien me lo dice, por favor Jack Baker, ¿no era? Algo así Qué gana de romper las bolas Que tiene ese bicho ¿Qué? ¿Por qué? Hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe Que pelotudo que soy Ah dios mio Me llegué a cerrar la puerta Y no podía pasar Y me iba a enlojar Dale Porro de mierda Si pero tiene los mismos movimientos De los Tiles Del Mr. X Nemesis tiene el mismo movimiento De Mr. X Bueno Mr. X tiene el mismo movimiento De Jack Baker Algo así Les pueden Nemesis tiene el mismo movimiento Que Mr. X Y después Dimitrescu tiene el mismo movimiento Que Nemesis Y ahora Vitor Esmende Va a tener el mismo movimiento Que Lady Dimitrescu Eso de que se mueve lento Así como Mr. X Y se agacha por las puertas Como muy reciclado Me cansó Que Wild Bill Sc options A Y Más 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 Llame Gracias por ver el video. Dicen que van a quitar la isla. ¿Qué pensás de eso, Johnny? Dicen que van a quitar la isla. ¿Qué pensás de eso? ¿Qué pensás de eso? Lo que sí me gustó fue que Luis Cera mantiene un poco el acento a Luis Cera. No le hicieron la gran Carlos, que ahora es un yankee más. Eso sí me gustó. Lo de que le cambien el acento mexicano por español, bueno, está bien, me parece bien. No voy a correr. Sí, ¿eh? Del agua. ¡Ouch! ¡Yippee! También vi que mataron al perrito Aunque pensé que iba a ser otro perrito ese Que después de ibas a salvar al buen perrito Pero capaz que Capcom es tan vago que no quiere programar un perro La guía del perro Y me lo puedo llegar a creer Me lo puedo llegar a creer Que saque el perro nomás para no tener que programar La guía Oh yeah Plasma Y еще Tengo un al acabo de ver Y ya Tengo un cuarto Tengo n Sparkling Me 한 김밥 Tengo Me otra Tengo que ir Bien Tengo que ir siis Lo Coz Tengo Tengo Ag Qué pelotudo que soy. Hice lo mismo de nuevo, boludo. La vaca. Me olvido esa parte, no sé por qué. El nuevo diseño de... El salazar es medio raro, ¿no? No sé qué te pareció. Yo me ilusioné cuando vi el primer zombie del tráiler y digo... Uh, mirá, son zombies. La van a hacer bien esta vez. Capaz que hubo un survival horror. Era solo ese. Después ya empezaron a aparecer los normalitos. Cuando vi ese zombie con el cuello partido, digo... Uh, mirá. Capaz que lo hacen survival horror. Nah, ¿qué le van a hacer survival horror? No sé si no se me rompe esta porquería. Muy más tranqui. What? ¿Qué agarré ahí? No sé qué agarré ahí, boludo. Ni siquiera sabía que existía eso ahí. Lo que no me gustó del gameplay de Vandal fue que la zona parecía como... ¿De Last of Us 2-2? Como... Un mundo muy apocalíptico, lleno de plantas y árboles. Pará, loco. Es un pueblo, ¿no? Es... La jungla. No sé si viste el gameplay de Vandal. No sé si viste el gameplay de Vandal. No sé si vas a romper porque no te da lo que suena. No sé si viste el gameplay de Vandal. No sé si viste el gameplay de Vandal en la arena. Noooo. Se me acabó justo. A koncha de mi madre. por confiarme porque usas a la mierda ahora la aldeana no lo vi uy y el sonido y el sonido and the sound the music hello mod the music die the sound die what Ok Oh no, este boss de nuevo No boludo Odio este boss Ok Primera fase Primera fase Primera fase Ai Primera fase Primera fase No Uff Dale, dale, dale ¿Por qué no se murió? Listo Ok, el sonido murió Espero que los moderadores The moderator of Spirons Don't Reject for A sound bug ¿Por qué no se murió? Gracias No era un logro Hay un gameplay ahí Fíjate De Vandal Que se ve Leon jugando Un poquito Groovy Lo hago yo a los sonidos Encima le voy a sacar el world record al moderador Y se me va a sacar el world record Y encima sin sonido Se lo rechazo a la mierda Bueno Me duele el culo Primera vez que me pasa esto del sonido Lo hago No sé cómo era la canción 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 La canción No sé cómo era la canción Oye Y Bueno, trabaja, Yanny. ¿Qué hace acá? No se me vino la idea de pensar eso. No sé cuándo me golpean, cuándo no. No sé cuándo me hacen un crítico. No sé cuándo me golpean, cuándo me golpean, cuándo me golpean. ¿Te gustó el cambio de Ashley? No sé, me da igual la ropa, la verdad. Hay que ver si es estúpida. 8 y media, temblando, sí. 8 y media, temblando, sí. 9 y media, temblando, sí. Una vida, no, ni a palo Se lo voy a hacer tranqui No quiero perder vida al pedo Tengo muy poca vida para esta parte Bueno, a ver Bueno Que pelotudo Siempre me pasa lo mismo, boludo Siempre, siempre En este nivel me choco una piedra Al comienzo Ja Dios Lo único falta que me alcance el otro y pierdo Es que no sé No las sé calcular algunas piedras Parece fácil Pero después como Parece que vienen por la derecha Y después vienen por la izquierda Es algo raro ¿Qué? 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 Bueno, nivel decisivo Me cuesta un poquito más si no escucho el perro Gracias por ver el video 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 ¿Ustedes escuchan el juego? No, no, si el love se lo sube Gracias por ver el video Voy a concentrado Hace el video No, no, si el love se lo sube Atrás, no, si el love se lo sube Atrás me olvidé Ahí está Está ahí el arma Está ahí, no, no, si el love se lo sube No, 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 no Me olvidé con que botón disparaba Estaba re nervioso Bueno, vamos Un asteroide más Y el nivel final El nivel final también es bastante difícil Voy a hacer safe al nivel final No voy a perder Mucho tiempo Voy a perder 30 segundos para no perder un minuto Uff Vamos pasar ahí Eres Ok Pimp, 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 Pimp Ok, nuevo record Nivel final Siempre me golpeo Si yo pido bastante procesador Igual como todos los de emulador Digamos Todos piden bastante procesador Sobre todo el de play 2 Dale Dale Pero cuánta vida me van a hacer perder Ahorita Voy a hacer esto Save Voy a hacer esto Save Save Voy a hacer esto Save Es doch das ja nicht Agil, oder? No Oof GG Vamos Para poder jugar al God of War son más de 60 pesos Necesito un procesador de 223.000 pesos El God of War todavía no está bien optimizado igual Así que no, no te preocupes por eso Igual no Con un Ryzen 5 5600 o 7600 Ya va, genial Un 7600 yo creo que rinde mejor que un i5-13600 Ahí ya tenés que irte a RAM DDR5 Es un problema eso Las modas DDR5 y Y la RAM están carísimas Están carísimas Así que un 5700X Te diría Hosh O un 5600X Como te guste 5700 si vas trimidada 5600 si vas a jugar nomás Yo lo que necesito es una modder 550 Porque hay algo que se llama Smart Smart Access Memory Algo así Que la gráfica le presta La gráfica le presta Tiene que un procesador AMD y una gráfica AMD La gráfica AMD le presta VRAM Al procesador Y funciona mucho más rápido Te da como un 20% más de rendimiento Capaz que vos con una 450 lo podés hacer Tendría que ser una 450 cara Tendría que fijarte si lo tenés Se llama Smart Access Memory Bueno los créditos son largos Porque normalmente La gráfica le da 256 MB Al procesador nomás De RAM Y con el Smart Access Le da todo Lo que necesite Como que las Las empresas no quieren darle Su RAM Al procesador Pero como los dos son AMD Se lo prestan entre ellos Confían entre ellos ¿Qué son los gusanos? A los animales adultos Que tienen un cuerpo suave Largo en forma de tubo Que no tienen columna vertebral Se les suele llamar gusanos Los gusanos son distintos Dentro el zoológico Vamos al gusano Con una B450 Muy nueva Con una actualización de BIOS Creo que se puede Pero Normalmente es con la 550 550 570 Tuvía que hacer Una B450 No sé si tenés justo eso Conseguiste una Antes de venderla Fui a ver cuánto estaba En la PC Está todo re caro Pero re caro Está todo carísimo Pero se fueron a la mierda Con lo caro Que está todo Pero a la mierda Bajaron la GPU Pero subió lo demás Un montón Una rama Está a 10.000 pesos Un disco Está a 10.000 pesos No puede ser Boludo Estaban 4.000 pesos Un disco Estaba a 4.000 pesos Una rama Estaba a 4.000 pesos No puede estar 10.000 ahora Por eso Debería estar 8.000 pesos No 20.000 Bueno Gigi La pregunta es ¿Cuánto habré hecho? ¿Cuánto habré hecho? Tengo que ver ... ... ... ... ... ¡Gracias!